Me entro, no me salga cada vez que estoy fumando Pensando en las gracias, pasan recuerdos volando Mi mano por tu seno se paseaba lentamente Y tus cinco amigos dentro de mi subconsciente Tu papá fue postimensional Llega la tarde pues no era un mañanero Si la tonta que te canses Ya eran horas de marcharse Como burla en el arroyo party Tu tiempo acabas como un tsunami Every day, every night, negatoso En su culo me rebocaban slow-mo Lo recuerdo cuando estábamos en la school Escapada de la hay y hacia otro ecosistema Si lo haces como te ves, si tú dices tan un tour Pero no quiero saber de ese dilema Como actriz se jugase el papel Como un aprendiz, ya aprendí la lección La bandida buscó amor y encontró mucho placer Pero el ser incauto no tenía otra opción A los milis, ese toto es en llero Nuestro pasado aún viene persiguiéndonos Fuimos dos a los opuestos, pero fue entre nos A veces me pregunto cómo vas Porque sigo recordando tu mirada Cuando el mundo me deja de nunca paz Prefiero residir dentro de un cuento de antes ¡Suscríbete!